¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal ¡Hola! ¿Cómo están? Como siempre esperando que todos se encuentren súper 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 bien Yo por aquí también me encuentro muy bien, nada más que con la pestaña natural por ahí siento que medio despegada Pero todo bien, no se nota, de aquí a allá no se nota, ahí vamos Bueno, hoy nos venimos con una nueva videorrachío que en este caso es otra cosita de Guatemala ¿Es barato Guatemala? ¿Es barato o no es barato? La verdad es que estos videos a mí me parecen interesantes porque ponte tú que yo en algún momento quiera ir Yo necesito saber cuál es el presupuesto que yo voy a necesitar para ir, cuánto cuesta vivir, cuánto cuesta comer Comparar, ¿no? Básicamente, sobre todo yo estoy acá en Ecuador, vuelvo y repito siempre digo Yo estoy acá en Ecuador y acá se maneja el dólar, ¿al cambio me beneficia o no me beneficia? Está cool este video, vamos a ver y bueno, ustedes al final me dejan allá sus comentarios y su opinión al respecto ¿Qué les parece a ustedes la economía allá en Guatemala? Este video es el mismo canal que estuvimos viendo cosas que no deberías hacer nunca en Guatemala Que es el canal de ComoSea, así que bueno, vamos a ver este videíto No sin antes recordarles que ustedes tienen que suscribir a mi canal Activar la campanita, comentar, compartir, darle like, todo Ustedes saben que eso me ayuda un montón y a ustedes no les cuenta nada La mente como que se me blanqueó por un segundo Pero bueno, ahora sí, vamos a ver este videíto Siguen vendiendo acá, no sé cómo triunfa, en un país donde las tortillerías te venden las mejores tortillas del mundo Hola amigos, mi nombre es Cristian Sea y hoy como sea vamos a ver qué tan barato o caro es comprar cosas en Guatemala Hacer tus compras normales, en la tienda o en el super, etcétera Sé que este tema es muy relativo porque por ejemplo para un europeo acá en Guatemala todo es muy barato Para un centroamericano ya cambia la cosa y no digamos para alguien de aquí mismo de Guatemala ¿Es barato realmente? Déjenme ponerlos en contexto La canasta básica alimenticia contiene 34 productos y cuantifica los gramos sugeridos para un hogar de 4.7 miembros La canasta básica alimenticia se define como un conjunto de alimentos que constituyen un mínimo necesario Para satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y de proteínas de una familia Cereales, carnes, lácteos, huevos, grasas y aceites Frutas también, legumbres o frijol, azúcar, misceláneas como sal, sopas, café, agua La canasta básica alimenticia se ha estimado que tiene un costo de 3.003 quetzales Y todo esto son datos verídicos sacados de páginas oficiales 187 dólares Te falta otra cosa básica de hoy en día que es la comunicación, estar comunicado Hagamos un promedio que le metes 5 quetzales de tarjeta diarios son 150 al mes Eso ya te sube a 3.000 ¿qué? 3.153 Bah y ojo, a eso le tenías que agregar transporte Un promedio de 150 quetzales al mes Ya que un salario mínimo va de los 2.831 a los 3.075 quetzales Entonces acá tus conclusiones y qué te parece si pido un Uber Así evaluamos cuánto cuesta un Uber de una vez Y voy a ir a hacer compras para que veamos precios O sea, según lo que voy entendiendo Te podría alcanzar con un sueldo más o menos mínimo Más o menos, no el mínimo mínimo pero el que le sigue Te podría alcanzar para vivir y no te queda para más nada O sea, limitado Es como aquí, realmente yo considero Ah, no, bueno Y si alquilas, con qué pagas el alquiler Eso nada más te alcanza para comer Y para el teléfono y para el transporte público Entonces si te vas en taxi, ahorita nos van a sumar los taxis Pero claramente si uno tiene ese sueldo No va a estar andando en taxi, ¿no? Pero no, entonces no O sea, sí creo que por un lado entonces aquí sí te alcanza más Porque aquí el sueldo es de 400 dólares Y considero Ay, bueno, lo que pasa es que la canasta básica Es que todo varía Porque aquí estamos hablando de canasta básica La canasta básica es de 4 personas Y pues yo no sé aquí en cuánto estará la canasta básica Pero yo sí le pongo unos 300, 400 dólares No sé, no me crean Hay que investigar, hay que averiguar De hecho, vamos a averiguar en este instante Rapidito No perdemos nada Canasta básica Ecuador En los últimos 10 años el costo de la canasta básica aumentó 173 dólares Ajá La canasta básica costó hasta octubre del 2019 718 dólares con 18 centavos Dios, pero Bueno, es que esa comida debe ser top Yo, por ejemplo No me imagino gastando para 4 personas en un mes 700 y pico de dólares Me vas a perdonar Eso me alcanza para muchas cosas más Es que a mí me han enseñado a rendir Tengo como una molestia en la nariz Disculpen A mí me han enseñado a rendir el dinero toda mi vida Y a no comer tan exagerado También depende de las costumbres de alimentación que tenga cada quien Yo, por ejemplo Con un mercado de 100 dólares Para una sola persona Si son 2 Con 150 dólares se pueden comprar un mercado bien para todo el mes Y 150 por 4 600 dólares Pues sí Sí es ese aproximado Pero comerían muy bien O sea, realmente comerían muy bien Entonces, bueno Comerían muy bien Muy bien, la verdad Pero si tienen un sueldo de 300 dólares Y 300 dólares para el mes No se morirían de hambre Claramente comerían bien También con alguna que otra limitación Pero también comerían muy bien Es que todo esto depende de cómo te sepas manejar tú Yo creo que yo lo comenté en otro video O así Siempre digo yo O sea, claramente Todo va a depender de cuánto ingreso tengas Y cómo lo sepas manejar Claramente Para ir al centro de la ciudad Las pastas de dientes van desde 12 quetzales Hasta 46 Las así De guay, no sé qué Aparte para medicina y todo Sí ¿Está barato? Sí ¿Está barato? Este 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 es el pasillo de lavar ropa Importante Todos tenemos que lavar ropa Este 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 está barato Un dólar 86 papel Este es el pasillo de lavar ropa Importante Todos tenemos que lavar ropa Anda por los 13 Este lado está un poco caro todo Los suavitel Todo lo que suaviza tu ropa Es un poco lujo la verdad Porque por ejemplo Este type Estoy viendo que cuesta 151 Está caro Todos se pelean Todos dicen que tienen el mejor café del mundo Aquí hay un café que cuesta 20 quetzales Pero ufale Este sí Hasta el color se ve diferente Este es el más barato Claro Muy famoso este Juan Valdés Que la verdad El publicista se echó un 100 con esto Porque pues sí Es el de Colombia Pero tampoco como lo pintan con Juan Valdés Pero fue una idea publicitaria muy buena 60 quetzales Yo creo que de los más famosos aquí en Guate De los que más se consume la gente Es este Y en casa También la carrillita El más caro que he visto hasta el momento de cafés Es este Gold Blend De Nescafé No sé por qué es el más caro que hay aquí en Walmart Si hay Deben de haber cafés de Guatemala más premium Cosechados y producidos Todo en Guate También hay cafés hechos en Guate Che que sí está caro Todo está caro para mí Ustedes supieran lo que yo compro Yo compro mi amor Yo precio Ingredientes Yo reviso todo Yo soy de esas locas que Bueno primero que me encanta ir a hacer mercado Yo soy feliz cuando hay que ir a hacer supermercado ¿No? Que no hay que ir al supermercado Pero yo exacto Yo tengo mis limitaciones Porque yo tampoco es que Tenga un ingreso Un ingreso demasiado espectacular ¿No? Pero yo sí soy de esas que se pone a ver Compara este con este Son 10 centavos de diferencia Y yo digo ¿Me llevo este? ¿Me llevo este? ¿Cuál es mejor? Y son 10 centavos de diferencia nada más Pero Yo sí soy de esa categoría Antigua Nahual Esta está hermosa Esta bolsa Vean qué belleza Y está muy barato 19 que sales Sí, buen precio 22.60 esto Lastimosamente en Guatemala No se puede beber agua del grifo Las familias tienen que invertir O gastar en agua pura ¿Cuánto cuesta un garrafo? ¡Horbir agua! ¿No te sale más barato Horbir agua? Bueno Depende de qué tan caro sea el gas Yo personalmente Hiervo el agua Eso lo he hecho desde que vivía en Venezuela Siempre he servido el agua Aunque allá también se podía beber agua Del chorro Realmente es bien Bien rica Y pura Se podía Pero en mi casa siempre he servido el agua Y pues Estando aquí También lo hago De vez en cuando Muy de vez en cuando Compro agua Pero la mayoría de las veces Hiervo agua Así que bueno No sé si es más barato Comprar el galón O hervir el agua Porque también depende del costo del gas 20 quetzales Los que llevan 16 Un galón 7.50 Lo mismo que vale aquí 3 quetzales por ahí Entonces en eso siempre tenés que gastar Igualito a los precios aquí Porque hay que tomar mucha agua al día Cada una de estas sopitas cuesta 4.45 Un Playstation cuesta 6.300 quetzales Solo incluye consola y control Un Toyota Corolla del 2012 usado Se puede costar 58.000 Un picopón Tacoma 174.000 Pero es 2019 Un Toyota Yaris sedán nuevo Lo conseguís desde 121.000 Desde ojo Ahí vienen las mamás Que ponen el más barato El que no trae ni siquiera timón Pero le agregas timón Y bla 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 Los cereales Tienen que ir de fijo Hasta ahora los precios Van realmente bastante parecidos A lo que es aquí Y realmente si todo La mayoría de los países Que no tienen dólar Como moneda oficial Pero por lo menos aquí en Latinoamérica Se basan En el precio del dólar Básicamente Entonces prácticamente En todos los países Cambiando el tipo de moneda Que se maneje independientemente En cada país Pues todo debería ser Al cambio del dólar Prácticamente lo mismo Pero hay casos Como la actual Venezuela Que realmente O sea La moneda oficial de Venezuela Es el bolívar fuerte Pero ahora La mayoría de las personas Se maneja Y trabaja con dólares Generan en dólares Cobran en dólares Algunos tienen la suerte De recibir sueldos en dólares Otros no Otros reciben igual Sueldos en bolívares Pero todo es Al cambio al dólar Aunque lamentablemente Pues va subiendo Todo el día El precio del dólar Y tal Pero bueno A lo que quiero llegar Es que en Venezuela Hay muchísimas cosas Que son mucho más caras Que acá mismo En Ecuador Que se maneja el dólar Aunque en Estados Unidos También comparando O sea El precio es mucho Mucho más alto En algunas cosas Por allá Ahora que otra Antes Al principio Cuando se estaba comenzando A dolarizar Digamos Porque no es oficial Pero así lo maneja Todo el mundo allá Sí había cosas Mucho más baratas Ahora se está subiendo Y hay cosas Mucho más caras Que aquí Pero por ejemplo En la parte de las casas Y de los carros Y de ese lado Sí puedes conseguir Casas muy 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 económicas Muchísimo más económicas Que aquí O que en cualquier lugar Realmente puedes conseguir Una casa en 5 mil dólares 10 mil dólares 15 mil 20 mil Claramente ya va a depender Del tipo de casa De la zona Y de todo eso Pero es entre comillas Accesible Y económico En comparación Con el resto De los países Eso hasta ahora Sí se ha mantenido Entre comillas Económico Pero hay cositas Que sí están Más caras Que aquí Hay baratos Como los que son estos De bolsa del monster 30 quetzales Que el original De este 31 Están más caros Incluso Zuly haciendo de las suyas Se los vende a 17 quetzales En promedio De los cereales Puedes gastar Desde 18 quetzales Hasta ya 50 Si hablamos de comida rápida Yo creo que Guatemala Cuenta con la decisión De tener varios negocios Que venden muy barato Y uno muy sabroso Es este que se llama Pizza al Macarone Yo compré Tres pizzas Y una gaseosa Por 20 quetzales Tenemos granjero Que te vende piezas Desde 8 ¿Qué me acabas tú De decir? Dijiste 2 dólares En serio Tres pizzas Y una gaseosa Por 20 quetzales Tres pizzas Y una gaseosa Por 2 dólares Con 58 centavos Y yo feliz Desde que hace poquito Celebramos un cumpleaños Y compramos Cuatro pizzas Por 25 dólares Y para mí Estaba baratísimo Bueno Realmente Estuvo baratísimo Y las pizzas Estaban riquísimas Y eran grandotas Eran la extra familiar Y éramos 4 personas O sea Una pizza Para cada persona Que abuso ¿Verdad? Obviamente Cenamos y desayunamos Al día siguiente pizza Y estaban deliciosas Y eran grandes 25 dólares Las 4 pizzas Con 4 litros De refresco La verdad es que Estuvo muy bien Pero este precio Creo que nadie Nada más ahí Se consigue ¿Dónde crees tú Que puedes conseguir Otro piso Como este? Que espectacular Yo cuando vaya Te ocupo Vaya directamente Tenemos granjero Que te vende piezas Desde 8 quetzales Una pechuga de pollo Más unas papas pequeñas Y una gaseosa 20 quetzales Bien Muy importante También darle cuidado A la mascota Vamos a ver Qué precios Tienen las comidas De mascotas La otra es Almorzar Yo tengo una gata La reinita de mi casa Vamos a ver Tiraré las sobras Depende de los gustos Del perro Lo más barato Está como por 63 quetzales Lo más caro Ya puedo decirte Por 300 quetzales O más Depende de la calidad Y tamaño del producto Bueno No me mostró Comida de gato Pero sí La verdad es que Esos son más o menos Los precios Bueno Puedo conseguir realmente Desde más barato Pero claro Las funditas Como dicen aquí O las bolchitas Que son más pequeñas Obviamente Desde una libra Medio kilo Un kilo Un kilo medio Dos kilos Obviamente Son más económicas Pero sí Básicamente Esos son los precios Más o menos Alrededor Y alcohol Desde un dólar También acá A ver Algo que hay En todos los países Esto aquí cuesta Cuatro quetzales ¿Cuánto cuesta En tu país Para comparar ahí? Yo creo que Esa De ese tamaño Acá vale 30, 35 centavos Y la que es Un poquito Más grande Porque creo Si no me equivoco Se trae como 250 mililitros O 300 Aprox Sí vale Entre 25 A 30 centavos Si es marca Otras marcas Como Bicola Pero Coca-Cola Sí creo que cuesta Como 30 O 35 Por ahí La verdad es que No tomo tanto refresco Pero sí hay otras Que son la más grandecita Que hay marcas De 500 O de 750 Que valen 50 centavos Más económico Que el monstruo Esto creo que En todo lugar del mundo Es caro Pero es muy sabroso Y supuestamente Es sano Supuestamente Tuvo toda la razón Con esa palabra Este chicharrón Es tan delicioso Y es relativamente caro Esto cuesta 21 quetzales De esto No saben cuánto Me piden en Costa Rica La fruta Sí es parte De la canasta básica De Guatemala Entonces vamos a Revisar los precios Para que vayamos sumando Y vean que Sí está un poco Ajustada la vida En el país 61 quetzales Estas naranjas Que te vuelven Súper naranjito O qué Demasiado caro 10 naranjas Y vengo por unas naranjas No, estás loco La verdad es que estás loco Bueno, estaba de destacar Que le están en un supermercado En un supermercado Las frutas y las verduras Y todo Generalmente va a estar Un poquito más caro Yo por ejemplo Las frutas y las verduras No les compro jamás Y no buscan un supermercado Yo me voy a mi amor A la tiendita De aquí al lado de mi casa Compro todo ahí Todo más barato Más fresco Más natural Sin tanto plástico Sin tanta tontera Y más barato Que es lo que a mí me importa Y como bien Hasta mejor puedo comer Y allá te venden Lo más cómico es que Exacto Allá te venden Las perfectas Las frutas más bellas Y todo lo demás Entonces claramente Esas cosas también Las hacen que sea más caro Pero la verdad Es que yo prefiero Comprar aquí En la tiendita El aguacate es caro En casi todo el mundo La verdad En Guatemala Tenemos el privilegio De que es barato Pero Este conviene más Comprarlo en el mercado No en un centro comercial Porque es más caro Vamos a buscar Ensaladita Que cuesta Las ensaladitas Cuestan 15 quetzales Somío Es legal Es legal Es legal No es como la Somío legal La lacha Uy esto es pecado Esta no es canasta básica Pero es básico Todos los embutidos Están llenísimos Porque se acerca Una fecha en Guatemala Donde se come el fiambre Entonces lleva mucho embutido Todos están aquí comprando Precios de los embutidos Van como desde los 15 quetzales Hasta los 40 Promedio Algo fijo De la canasta básica Es el arroz Una libra de arroz La encontrás Desde 4 quetzales Pero una libra No alcanza para una familia ¿Cuánto tendría que ser Para una familia? Solo para un 10 47 quetzales Sí, sí El mismo precio Puedes gastar 6 quetzales En arroz Por una libra El arroz y el frijol Se pusieron de acuerdo Porque también una libra De frijol Te sale a 4 quetzales Para un tiempo quizá Para una familia Ya un tiempo Ya como para una Subsemanita quizá Te salen 37 quetzales Esta gran bolsa de frijoles Cuesta 15 quetzales Bueno, vecino la leche Es obligatorio siempre Comprar leche Uno de estos Que es como la que he visto En casi toda Centroamérica Promedio Esta de aquí Esta de aquí Cuesta 15 quetzales Hola, nina Lo que compraría Lo que compraría Una familia tradicional Sería como que Unas bolsas De esas espaguetis Grandes Esta por ejemplo 18 quetzales Vamos a ver La verdad es que La mayoría De los precios Están bastante parecidos Que precios tienen Oscilan entre 36 quetzales Si es el promedio De los huevos Pero cuántos huevos eran Acá Compro 15 huevos A 1 dólar 60 O el cartón O la cubeta Como le llamen De 30 huevos Suele costar 3 dólares 3.50 A veces sube A veces baja O en algún momento La llegué a comprar Como a 2.75 Los 30 huevos La verdad es que Me parecen baratos Si me están viendo De otro país Que no sea Guatemala ¿Qué opinan De los precios? La verdad es que yo Según lo comparo Con acá Ecuador La verdad es que Estuvieron bastante parecidos Pero si ustedes me ven Desde otro lado Coméntenme Si realmente Los precios están Más baratos Más caros O iguales La mayoría Estuvieron iguales Una que otra Concita Un poquito más cara No mucha la diferencia Pero si estuvieron Un poquito más cara También cabe destacar De las marcas Hay un montón De marcas diferentes Marcas nacionales O productos importados Y pues todo eso varía También dependiendo De la tienda Donde lo compras Porque hay supermercados Que tienen precios más caros Otros que son más económicos Otros que trabajan De manera diferente Que de hecho acá No se veía Pero desde hace un tiempo Hasta acá Ya hay supermercados De estos que son Que no sé cómo No sé cuál sea el nombre De la manera Con la que ellos trabajan Pero todo lo ponen Directamente en cajas O sea Reducen todo El protocolo Y el proceso Y el gasto posible Los locales Son más sencillos Todo te lo ponen Directamente en la caja Con el precio Y ya Y las fundas O las bolsas De hecho No están incluidas Ni nada Sino que tú Si quieres comprar Te la van contando Dependiendo de cuántas bolsas Quieras comprar Entonces eso hace Que el producto Sea un poco más económico Y entonces bueno Pues varía Dependiendo de todo eso Claramente La marca La calidad Todo eso Pero la verdad En líneas generales Precios bastante accesibles Comparados con el sueldo Y ajustados Como dijo él En algún momento Está un poco ajustado Pero yo considero Que en Latinoamérica Todos los mínimos Realmente son bastante Ajustados De hecho Este me pareció bueno Porque hay otros lugares Donde ni para eso Te alcanza Como Venezuela Por ejemplo Que no te alcanza Ni para un cartón de huevos Pero bueno Este No son todos Otros tienen Los beneficios De tener un trabajo Como les digo Que genere Un mejor sueldo O mejor No sé Pero todo depende De cada quien Y de la manera Como te administra Pero bueno Este fue este video Que opinan ustedes Al respecto Déjenlo todo Allá abajo en los comentarios Ustedes saben Que yo estoy súper pendiente Y trato de contestarle A todos Y déjenme también Recomendaciones Para estar viendo En los próximos días Y bueno Hasta aquí los dejo Yo me despido No sin antes Recordarles que Si tienen que suscribir A mi canal Activar la campanita Comentar Compartir Darle like Todo eso Ustedes saben Que me ayuda un montón Y yo por supuesto De antemano Se los agradezco Me voy Y les mando Un beso enorme Chao Chau 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 Gracias por ver el video.